El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMBA, ya anunció que van a seguir la misma estrategia que los otros colectivos han continuado con el caso de Santa Lucía, es decir, los amparos, para evitar que se continúen los trabajos. En el caso de que se llegue a algo como en Santa Lucía, que son suspensiones definitivas, ¿cuál sería la actitud, hasta dónde jurídicamente está dispuesto a esperar, a retrasar, o cuál es el plan BESES que lo hay? En el caso de Santa Lucía, afortunadamente no se ha presentado aquí, en lo de la refinería. Ya lo anunció el CEMBA, señor. Sí, es probable, pero vamos nosotros a actuar con legalidad, ahí en el caso de Santa Lucía, y si ya lo anunciaron aquí, pues va a ser lo mismo. Lo que quieren es pararnos, que queremos mal, que no se hagan las obras. Señor, disculpe, ¿va a acatar el tiempo que la Corte determine? Sí, ya estamos viendo legalmente eso, y tenemos otro recurso, que es el poner por delante el interés de la Nación. ¿Y qué significa eso, señor, en términos de se avanza o no se avanza? En su momento, lo voy a dar a conocer, en su momento vamos a acudir a la facultad que tiene el Estado para poner a salvo el interés nacional, eso es lo único que puedo decir. Pero no puede un grupo de intereses creados detener el desarrollo del país. No hay dificultad porque estamos en tiempo. Va a haber el aeropuerto, yo siento que están dolidos porque se les fue un negocio. Es de sentido común, no hay ninguna razón. Es nada más por frenar el avance de nuestro movimiento transformador. El proyecto o la contratación de preparación del sitio, que se lo llevó Banhort, va con unas empresas que se llaman Huerta Madre. Esas tres empresas son regionales. DenganPS. Esas tres empresas son regionales. El proyecto oír a la refuerza Bona. El proyecto oír a la refuerza Bona.